hola mis chicas bienvenidos un día más a mi canal yo soy katia y estoy en estado de shockete estoy muy en shock no sé qué decir más que muchas gracias él y me ha enviado un whatsapp hace relativamente media hora diciendo que hemos llegado a 300 dándome la enhorabuena a vosotras porque gracias a vosotras somos 300 y más que seremos poquito a poco ahora mismo de verdad no sé qué más deciros ya estoy súper en shock de hecho tenía preparado un vídeo totalmente diferente era un maquillaje con las paletas de pica piedra las tengo debajo de todo el montón que he decidido hacer ahora mismo porque no estoy me hicieron no está para grabar ese vídeo de maquillaje lo dejaré para mañana y ya está puedo mover los días perfectamente él puede alterar el orden del el orden del factor en el producto en este caso así que no pasa nada no se está viendo bien no he cogido ni espejos he cogido el espejo en la paleta de la tuera que lo tenía por aquí al lado aquí está mira sé que va a hacer varios desambitos porque la silla se mueve estoy muy bien las tenía aquí preparadas ya marcadas las las los pigmentos vale hechos a cada de sus cajas entonces para hacer ese vídeo estaba viendo un trebon muy grande y eso ya muchísimo digo pues pues para que pase el trebon y después grabo me puse a jugar un poco al minecraft individualmente porque relaja bastante y y justo estaba jugando me pegó un susto deja puta más que caiga un susto me salió típico mensaje el whatsapp que no te lo esperas está todo concentrado y me ha saltado ahí todo el corazón de su sitio de verdad va a ser un vídeo de maquillaje pero no estoy para ello ni mucho menos he decidido hacer este porque es como no tengo que pensar sabéis no tengo el cerebro en su sitio de hecho no sé cómo expresar el agradecimiento y creo que estoy moviendo la hostia y no sé por qué porque no estáis ni pegadas a mí dios es que es brutal adelantaré otro vídeo que tenía pensado de hacer el día 6 porque como había puente digo pues va a ser largo y lo pondré el día 6 porque sé que te va a gustar pero va a ser un vídeo muy largo que va a ser la cajonera y digo luego también adelante de esta semana como a modo de agradecimiento a los 300 suscriptores de alguna manera estoy en shock estoy súper ansiosa de hecho me acabo de tomar la pastilla hace un rato porque es que me estaba dando el telelero bueno pues de verdad que me gusta bailar os voy a enseñar lo que me he comprado en estos tiempos y que me han regalado también a modo de típico pues a la teoría tiene la navidad no vamos a empezar con lo que necesito tener conmigo dándome un poquito de calor es la manta es la manta gigante de 2 metros 20 por 2 metros 40 es enorme es de tamaño de toda mi cama de color violeta vale no la vía rosa tampoco que puedo tener la antena porque de verdad es enorme está toda doblada y envuelta sabes lo grande que es me lo voy por encima a modo de que me dé un poco de calor y no calor porque tenga frío sino sentirme como algo apretada para que se me pase la tontería y no sé cómo quedará este vídeo en el sentido de desencuadres y a la vez de ese ámbito no el móvil anterior ya me fijé después de haber subido el vídeo que si lo hacía en edición no se notaba mucho de hecho ahora sí que he movido de hecho cuando hagamos el vídeo de la cajonera me vais a decir vosotras qué es lo que desencuadra aquí porque no lo entiendo bueno he comprado dos de éstas así que estos son los que compré para él y pero tengo otros dos para mí y más que voy a comprar para vosotras también vale así que también pongo aquí a mano y nada madre mía madre mía por dónde empieza por esto a ver sumas al supermercado y después de paseo y vi esto yo soy la lista chubate blanco pero tampoco nos pasemos vale y cuando veo los chocobones white va a morir el móvil con el blanco sí no estoy pensado de verdad no sé cuándo han costado de verdad no sé no sé no sé si algo el chocolate blanco vale no sabía ni que existían me ha dicho mis días y eso no se ha anunciado en la tele últimamente yo ves que no veo la tele o sea estoy desconectada del planeta también no me he comprado esta mierda no es lo mejor dicho porque es que no sabe asqueroso no es ahora cual y nada para probar yo con mi 4 y sabe asquerosa lo que me la pagaré mi tía pero bueno dejé aquí para enseñarosla no no me gustan me he comprado estas este es un jersey de éste es o sudadera de éste es que son del cuerpo entero en plan que llegan hasta las rodillas vale en plan vestido o entenderlo son de estas largas vale de inside el lateral el verde es raro que no tiene nada que ver con el verde de la web la verdad os lo digo pero queda muy bien es muy bonita costó 19,99 y nada como es tanto frío y no quiero ir con 50.000 capas de ropa a la hora de pasear pues ya que voy con doble guis puestos porque no tengo ninguno de invierno por ejemplo llevo esta que esta también es larga pero daos cuenta que tiene agujero aquí es más como de entretiempo y esta es ya es un poco más de nueva temporada supongo la vi en web y la vi en negro y este color que la quería en negro pero en negro estaba agotada si voy muy rápido lo siento osea yo estoy acelerada de por si vale que más voy a enseñaros lo que me compré también para navidad para este año que no se si lo dejaremos a colocar porque si el móvil hace para el desambito sin tener nada detrás colocado imaginaos si coloco esto mi idea está muy bien pero creo que no se va a llevar a cabo por lo menos en el punto en el que iba a ir a la situación vale por eso y porque tengo un gato y le encanta esto ya lo veréis navidad con la costa de navidad de este año bueno esto venía por separado lo metí yo uno dentro del otro vale ahora lo explicaré le he comprado un espumillón de estes barato y no es coña que es de navidad eh no se discoteca aunque lo parezca y una bola de navidad gigante que parece discoteca literalmente hablando literalmente hablando literalmente hablando literal es enorme es casi como mi cabeza es enorme es una piedra bola enorme y el gato las cajas los plásticos y las bolas se vuelve loco con las pelotas vale la bola se quise que me costó 2,95 pero yo no ponía precio un euro se pongo por ahí eh que más tenemos estos nuevos de todos los años que es la bolsa de los adornos mirad cuantos adornos tengo de navidad 4 contados literal bueno las bolas de nieve de todos los años para colocarlas estas sí que las podemos colocar por ahí y aunque parezca mentira son nuevas estas dos porque el anterior el gato se la pilló para jugar y realmente este lazo se lo comió esta es exactamente igual que la que me compré el año pasado vale han hecho más modelos por cierto y esta es la... osea estas dos son nuevas pero esta es repetida ya la tenía el año pasado y esta me la compré el año de la dos en la casita osea estas me funcionaron bien de adorno no me daba muchos problemas y a ver que tal creo que al final las acabé quitando pero si quedaba algo por saco pero bueno son cosas que fui comprando así que os lo voy enseñando ¿no? así así que tengo dos bolas las dos chismas de nieve que éste tiene más años que la polka de hecho es de mini pilas tenían una pila aquí los huevos que son de estas de botón y encima que lleva cada uno tres entonces yo como les voy a comprar pilas de botón que se contamina y mola perdón por el ruido y el formillón y la bola gigante ya está me pego más el horno de navidad es que no me gusta la navidad bueno la verdad me está empezando a gustar este año me habéis hecho el mejor regalo del mundo así que ostias es acojonante estoy súper en shock y aceleradísima dios mío en vida es que más os he enseñado también ah esto a 99 céntimos en el gadis venden eses son para los ojos perdón los labios son retráctiles bueno elli no te importa que lo abra para enseñar ¿no? a elli no le importa por lo seguro son así ¿vale? de este tipo de mina en plan retráctil sin más compré dos rosas para mí y un berry para mí y cuando volví digo wow quiero comprar al welli también y le compré también tuvo suerte que solo quedaba este berry a mayores así que le compré uno de cada para ella y miraré lo que hay para vosotras también os compraré rosa porque os quedan muchos os compraré alguno rosa para vosotras para meter en la caja del que tengo de sorteo ay perdonadme pero estoy muy acelerada el 28 y 29 ¿vale? son los tonos Life in Pink y Very Fantastic perdón son estos a 99 céntimos o sea muy bien de precio me compré estas peinetas por un euro en los chinos trae dos una rosa y una negra ¿no? yo siempre yo tengo una de siempre que es muy buena ¿vale? que es esta estas son de las marrones las buenas ¿vale? pero bueno eh pero bueno eh se entiende cuando esté lavando un cepillo pues tal también me he comprado estos dos peines porque es que un peine pobre las púas a tomar por saco eh uno no veía colores así que me he comprado este peine también se tuvo que costaría un euro y este otro que es así como duofibra tiene como volumen interno perdón por ver con el tel plástico si, han sido unas compras un poco raras me he pillado este libro blog de actividades de niños a partir de 8 años no, coña que esto lo tenía que comer a pequeña es que encima Asterix me encanta ¿vale? otras cosas que no se veis de mi me encanta Asterix y está guay osea son libros que están guay detenidos hasta para adultos ¿sabes? para distraerte y tal está muy guay de diferentes rollos así que guay guay para que me he dicho para mí ¿cuántas veces habré dicho guay? esta me la compré en Amazon por 5 euros esto lo veo bien porque es que también soy muy guay ya empezamos estoy tan nerviosa que es que me lo repito es apaixonante este me lo compré en los chinos del pueblo los nuevos que es básicamente un blog de dibujo porque yo dibujo y es para hacer pues dibujos a carboncillo generalmente ponía acuarela también pero de acuarela este no lo soporto el retrabaje no es lo suficientemente fuerte pero sí carboncillo y pastel lo podría soportar jajaja perdón y es bastante grueso le costó como 6 euros está guay quien no dibuje pues diría guay pues a mí valdría modo de libertad de apuntes también te valdría no te digo que no o para hacer tu una agenda o cosas de estas no valdría o sea no hay problema es bastante gordito viene muy bien encuadernado y tiene hasta marca páginas o sea está guay sabéis pero realmente es para dibujar art show se llama así he hecho 1899 la empresa después me compré estos dos para estos días que estoy un poco que necesitaba desconectar compré estos mandalas el de colorea por placer diviértete y el de relájate vale este es el de relájate y este es el de diviértete mierda no me falta una cosa que tengo en el quinto infierno y no sé si si me levanto o mejor descuadro todo eh también me pille esto que os lo dije que compré uno para mi hermana porque yo no compré uno para mi y me gustó tanto que digo guau está problema está de una madre este es igual de una hermana y está todo todo envuelto eh vengo ahora no os quiero mover vale para no desencuadrar así que un segundo que se le falta una cosa y ya vale vale uy que me mato yo sola vale aquí estoy es que esto lo puse para allí por cuestión de que este radiador encendido se pueden estropear esto es una edición 50 aniversario con colores específicos y especiales cuando me compré el retiro de sueltas porque ya les muestro para la señora de eh 23 su radiador es de estabilo esta de coña no no esto me costó la vida intenté con mi nariz que sabría esto lo voy a enseñar todo el día de panuel pero me da igual necesito hacer un vídeo para vosotras eh y no estoy cual osea ahora mismo mi cerebro no está cualificado por hacer otra cosa así que os enseño esto vale no me lo toméis a mal mañana que estará algo mejor haré entre la cajonera y lo adelantaré vale lo voy a enseñar entre la caja pero que veáis por lo menos los tonos os aseguro que aquí hay tonos que no existen en el mercado en suelto vale ahí los tenéis espero que se estén viendo todos porque son bastantes vale voy a poner el cartoncito de nuevo para que esto no se me estropeen no yo soy mi ruido yo soy muy cuidadosa voy gobernando las cajas que trae su propio soporte y todo para tenerlos a las colocados encima de la mesa pero lo que es quePI vaya dando cartón esto ay por favor no sería un vídeo mio si no pasa algo raro, tío estoy esperando a ver si me llega un armario durante la primera vez podría haber llegado ya y así hoy el armario me desestresaría bastante porque yo monto los muy súper rápido pero tengo que desmontar todo el cuarto primero porque me meto en el armario, así que imaginaos el cine que voy a montar cuando llegue el armario todo nuevo, pero aquella parte de allí que me pone los nervios no os cuento, bueno, pues eso vale, esto en Amazon los de Estabilo, los compré con una oferta porque estaba, realmente suelen estar a 26 euros y me costó 19 hablo hecho así como una pequeña oferta que hubo y esto lo compré en el pueblo, no todos vale, ahora voy a enseñar los tonos porque lo sé, porque tienen el del código de barras es que esto, doctor, va a tardar la leche de tiempo a ver es que tienen a ver, voy a hacer una cosa voy a sacar todo esto porque si no va a ser complicado si lo hago de la otra manera si me agacho y no me veis lo siento, si me veis el cogote lo siento estoy súper nerviosa, me vaya las manos no puedo ni coger bolis, que alguien me lo explique por favor estoy fatal o sea, necesito procesarlo eso es que yo fui a dar un paseo porque nos propusimos, mi tía y yo pasear todos los días un poco o sea, todo para relajar la mente y creo que ahora mismo es cuando me viene en el paseo ¿sabéis? pero bueno ay, por favor hay más tonos fijos, tío pero no sé dónde la dice los medí ay, ya sé dónde los metí faltan algunos porque los compré repetidos aquí yo creo que no he repetido compré algunos repetidos pero porque me gusta mucho ese tono y los gasto mucho entonces algunos sí que los compré repetidos a propósito ¿vale? ¿alguno más que tenga el ese? si no, vale todos estos destabilos los pen 68 ¿vale? todos estos me lo he ponido así porque con la tapa ya veis el tono menos este que estaba un poco soleado del la propia luz es que me tiene la mano muchísimo ¿vale? son súper buenos yo no los utilizo para pintar sino los utilizo para hacer esquemas y resúmenes os voy a enseñar un tono que se hace fuerte para que se pueda ver en imagen este mismo este es verde esmeralda muy fuerte ¿vale? para que veáis cómo es la punta y esto pinta muy bien no sé qué pintar ahora mismo estoy super estoy perdiendo a ver aquí aquí en el calendario de noviembre ahí a ver lo puedes pintar lateral como lo puedes pintar así y pintar súper bien encima blanco aquí está pintar súper bien ya os digo me compré tonos de estos que ya tenía pero para reponer ¿sabes? que es algo que me gusta mucho utilizo mucho lo repongo lo metí aquí ¿vale? lo metí aquí ¿dónde? una pregunta aquí a primera mano vale por favor aquí están mirad ¿veis? estos estos también los compré pero estos ya os digo tengo dos de cada algunos tengo hasta tres tonos iguales vale me compré bastantes y creo que me faltan de la colección que existe en el mercado en tonalidades me faltan tres tonos nada más para acabar es que en su momento se me compró perdón por el río del plástico en su momento me compraron los dos kits que traían 20 y claro poco a poco fui comprando los que faltaban los tonos que faltaban pues iban saliendo los neones los pasteles y claro si me compro otro kit es que voy a tener repetidos todos los tonos y esto tampoco lo quiero ¿sabéis? entonces tengo la suerte que en el Carly los venden sueltos pero estaban algunos tonos agotados y ahora no les llega la mercancía entonces es lo que hay los voy a guardar otra vez en su sitio que sabéis que tengo el toque este de que tengo el toque guardado si no me da un parraque más del que me está dando ya ahora mismo yo estoy temblando bueno ya veréis la mesa como la tengo ahora mismo organizada temporalmente ¿vale? no va a ser definitivo sobre todo la parte donde están los bolis y el colores no va a ser el suelo definitivo pero es temporal y para que veáis que dibujo vale fue cuando fui a Londres uy va esto fue cuando fui a Londres por ejemplo una de ellas hay más y es por lo que vale el libro libreta que visteis ¿vale? para hacer este tipo de dibujos los cuales estos que no valen para nada ya salgo todo ¿sabes? los cuales de Lerovsky que no valen para nada también es de Londres hice bastante lo real antes de que mi inspiración de dibujar se me fue tomado por saco o sea tengo un bloqueo e influye en que pueda dibujar sin más el típico y siempre firmo igual tengo una firma específica de artista y tengo la firma tal cual tengo una firma muy característica todos aquí tenemos una firma vale que no tiene nada ver con la del DNI y ya está o sea no puedo grabar más o sea ya está no voy a grabar más porque me muero en el intento muchas gracias de verdad por el apoyo a ver voy a hacer una cosa más venga ya que me he levantado voy a coger los sobrayadores y ¿qué narices? vengo ahora a ver si no me va a tomar el intento y no la lío y no me llego con el trato porque tengo los una paella y los de todos los otros ahí será esta no pesa nada esta es la de él de nadie vale he vuelto he vuelto si lo habéis oído de puta madre si no pues nada estaba comentando que que eso y jamón también vamos allá a ver aquí hay cosas que llevo comprando y guardando poco a poco en esta caja de aquí a modo de tenerlo todo protegido para vosotras para hacer un sorteo más adelante pinta labios tengo que hacer la vista así que ya de paso pues lo hacemos en este vídeo tengo que saber todo lo que tengo y lo que me falta pinta labios este kit ya no existe o sea este kit en sí ya no existe tengo mucha suerte yo me compré en su momento este y os compré todo por vosotras de todo tipo de tonos son cremosos ¿vale? de los taxi los swap attack ¿vale? de W7 este pinta muy bien una paleta de blushes de coloretes de Technique tampoco la tengo yo o sea hay cosas que tengo y no tengo compré específicamente para vosotras la paleta esta de God de top color en sus dos plásticos mirad es una paleta muy buena ¿vale? es totalmente tiene neutrales con un par de pops de color no quiero tocarla es para vosotras con un par de pops de color la mía está ahí guardada en el cajón que ya la veréis en la cajonera la mía está usada esta no está totalmente nueva conté una exclusivamente para vosotras según tres por dos aproveché y os la compré que en ese momento me presento está aquí en sus dos plásticos que suele traer dos colors aquí tenemos un lápiz de labios rojo de W7 también para vosotras tenemos un mega mate que está en un lápiz de labios el pink se llama pink una máscara de pestañas de Technic se llama skinny pero no la tengo ni yo hay muchas cosas que compré para vosotras que no las tengo ni yo o sea es acojonante un caja negro un lápiz negro de ojos de W7 sin más esto que es un lápiz marrón de ojos este es el brown west brown si se lo pone no pone cojol suele ser ojos no caigáis por favor es el que pido tenemos la de Technic la de Technic anterior que esta sí que funcionaba y es la que tenéis vosotras en su plástico y todo vale la eyeliner se que te envío mucho por saco este es el bueno así que tranquilas es líquido pero este un poco para un lado porque es que estoy en el que va a caer todo y encima es para regalaroslo una máscara vale una mascarilla de Pillow estas no son muy fuertes también si no tiene resistencia a la cara así que es buena y es vegana vale y cruelty free un iluminador de essence me faltan cosas yo os lo digo un espejo de mano y dije bueno que la de Got es neutral está sin abrir así que será nueva la podía abrir pero es que la mía está abajo bueno la vais por detrás los tonos la vi fue de Makeup Obsessions que es de súper tonal por favor casi la delaja súper colorida y el hecho son de estas antiguas que le quitaba los Godets vale las primeras que hizo Makeup Obsession y de momento es lo que llevamos así que llevamos una paleta colorida una paleta neutral con un par de papas de color llevamos un iluminador un espejo una mascarilla facial de Pillow tendría que meter una hidratante también digo yo para todo tipo de piel es mejor porque así no me la juego con los tonos eh bueno no con los tonos madre mía con con la movida de las pieles grasas mixtas lo que sea voy por esto aquí dentro los lápices todos esto es lo que llevo de momento para vosotras en el cajón de las cosas guardadas para más adelante sortearla vale sin más o sea me faltan cosas me faltaría un bronceador pues claro un bronceador es jugársela mucho porque no depende del tipo de piel que tengas el tonalidad siempre lo dije sé que un corrector es lo mismo no va a ser lo mismo en plan eso es depende ¿no? del tono de piel que tengas a lo mejor eres pálida como yo y el bronceador que escoja te queda como a mí ¿sabéis? o eres más morenita y realmente el bronceador pues ni para ti ni para mí ni se ve ¿vale? entonces ¿qué más me faltaría para poder acabar la caja? tío me faltan cosas de maquillaje pintaguñas tengo que meter los pintaguñas siempre se me olvida y siempre estoy comprando un pintaguñas ah ya que me compré dos rosas y ninguna abrí directamente aquí voy a meter uno de estos rosas para vosotras de hecho que os digo que me compré esto para mí los de Eli y no había más ya digo no había más berries ¿vale? sino evidentemente pues hubiera hecho lo mismo para los tres para los tres quiero saber que no esté jodida la punta bien no lo he usado no lo he usado es que sabéis que el automercado es lo que tienen sabéis que a veces toquetean y pueden joder las puntas bueno pues también os meto esto en la caja ¿vale? creo que está guay el tono así que también también para la caja del sorteo a los lápices ya creo que vamos bastante bien faltaría ya digo pinta uñas y poco más y alguna pauleta más quería meter más adelante así que darme tiempo ¿vale? darme tiempo correr la voz y ¿sabéis? y nada que voy a decir así como estoy macaján que me coma toda luz que muchas gracias por esas 300 suscriptoras por el apoyo constante por los comentarios siempre buenos y además que me encantan comentarios sois muy malujas como yo nos cuentamos la vida nos gustas me encanta eso me encanta me encanta que volvereis mi forma de ser y de hacer las cosas que veáis realmente el fondo de la situación de que no me gusta ser más de lo mismo ¿no? en plan yo soy como soy y tengo mi forma de trabajar y mi forma de ser y no lo voy a cambiar porque esté grabando o sea soy así siempre si tengo que soltar un taco lo soy de la vida real y lo voy a tomar un vídeo me da igual ¿entendéis? así que miniatura sí porque es que no puedo más no tengo más muchas gracias por el apoyo por los 300 suscripciones y por este regalo de navidad tan grande que me habéis hecho intentaré devolveros lo mejor que pueda ya os digo intentaré hacer un sorteo pero quiero acabar primero en la caja me faltan cosas no me gusta enviar cosas a medias así que creo que pondré brochas también pintaguñas y no sé qué más o sea algo me falta tío me faltan cosas ahí para hacer un kit de maquillaje evidentemente como de correctores bases es un arriesgado porque va a ser dependiente del tipo de piel que tengas o de tono de piel que tengas así que es lo único que no voy a meter y ya está vamos a meter un gloss o algo de eso bueno es que muchas gracias por el apoyo de verdad que estoy súper en shock aún y que bueno se han cambiado un poco los planes del día de hoy el día 2 iba a ser los pica piedras pero bueno han sido esto esto que hemos visto ahora mismo que no sé ni cómo denominarlo especial 300 que a ti se ha vuelto loca no sabe qué grabar y os enseña esto título largo pero es que vaya así tal cual y mañana de los pica piedras si sigo vivo y si no hago una sesión de mascarillas ya veremos este ojo se me ha irritado un poco por la punta de la cruella este está un poco irritado por cruella la verdad horrible y que nada más que muchas gracias por todo y muchos biquiños desde Roma con amor nos vemos en el próximo vídeo yo os mando un biquiño muy fuerte que raro que no me pierda yo me toque despedida de verdad hasta hoy hoy es normal pero que te puedes volver a pensar es muchas gracias por haber visto el vídeo y yo os mando un biquiño muy fuerte desde Roma con amor ahora sí nos vemos mañana en el próximo vídeo a ver si ya no toleo tanto y nos espero hasta luego chao